...y la tenemos ya comunicada a la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Adriana Cantero. Ministra, ¿cómo le va? En ATP, todo el equipo de ATP, la saludamos, gracias por atendernos. Bueno, una de las noticias... Primero arranquemos por el tema de educación. ¿Cómo está pensando el gobierno de la provincia, su área en particular, su ministerio, la vuelta a clases en la provincia? ¿Se puede ya determinar una fecha o todavía es muy temprano y esto es un día a día y un análisis progresivo que hay que hacer? Bueno, así como ustedes los están escuchando, estaban analizando el tema de Villocampo y que es como hemos tenido día a día, tenemos que seguir así día a día con avanza el tema del coronavirus en la provincia. Si todo sigue con una curva plazada como la que tenemos hasta ahora, ojalá... Sí, hemos, digamos, de tener controladas las medidas epidemiológicas, el avance de esta enfermedad, también mirando cómo se entrecruzan los meses de frío, como es la enfermedad del invierno, que depende de la otra complejidad. Si todo sigue así, decía, bueno, después de julio estaríamos pudiendo empezar a pensar alguna gradualidad posible a recombrazar el tema de la presencialidad. Que no se hace mucho movimiento ni en la escuela tal cual la conocimos antes, sino que necesitamos. Gradualidades, multiplicidades, formatos ubicados en cada contexto, en cada realidad, protocolos de salud para poder mantener en cada uno de ellos y atender todos los componentes que complejizan o no esa talla. Por ejemplo, uno piensa que primero iría más detrás de los grupos que están en las zonas rurales, no solo porque Santa Fe es una provincia con un porcentaje importante de escuelas rurales, tenemos más de 1.300 escuelas, sino porque muchas de esas escuelas están ubicadas en sectores con baja o nula conectividad. Quiere decir que desde el punto de vista pedagógico estarían requiriendo mayor celebridad en alguna posibilidad de establecer vínculos presenciales, pero ahí vamos a tener que mirar cómo ha incidido o no la enfermedad. Por ahora no ha tenido indicadores de coronavirus en nuestra realidad, pero tendríamos que ver qué pasa con el desplazamiento de los docentes y de los chicos. La otra cuestión sería mirar también cuáles son los grados, los años, que requieren una más rápida intervención en el vínculo presencial. Por ejemplo, los primeros grados, que necesitan intervención en el proceso de alfabetización, los séptimos grados que están a punto de pasar a la escuela secundaria, y los últimos años de escuela secundaria, donde están los chicos y las chicas que están a punto de dejar la escolaridad obligatoria, ya sea para ir a los estudios superiores o al mundo del trabajo. Entonces hay ahí algunos años que son particularmente estratégicos. También podría decir los más pequeños, que son los que menos pueden explicarse simbólicamente el aislamiento y que tal vez requerirían algún tipo de intervención presencial. Por ejemplo, es ultra variable. La otra es CIA, cómo están las ciudades más pequeñas, los espacios escolares, la densidad poblacional de las aulas, la posibilidad de extender actividades en otros espacios. Y por supuesto, la mayor complejidad está en las grandes ciudades. No solo porque así la epidemia ha afectado más, sino también porque las aulas son superpobladas. Perdón, dijo después de julio. O sea, estamos pensando que empezaría todo en fines de julio, agosto. Exactamente, para esa fecha estaríamos pensando cuáles serían los dispositivos mejores para cada lugar. Ministra, el tema salarial que ponen sobre la mesa los dirigentes gremiales, primero hablemos de paritarias y luego de cuándo volvemos a clases. ¿Juega también en la planificación de lo que se va a implementar en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros ahora estamos tratando de convocarlos a un espacio de participación. Un espacio de participación para esa planificación, que es compleja y que nos va a llevar mucho tiempo, que no se resuelve en un solo día. Para que, bueno, podamos escuchar también su palabra. Además, tenemos temas específicos para desarrollar en mesas técnicas con cada uno de los sectores. Y esa es la convocatoria que estamos teniendo. Respecto de las paritarias, tal cual venimos diciendo insistentemente, en la medida en que la emergencia, medianamente, no digo resuelta, pero sí con posibilidad de equilibrar las intervenciones y demás, veríamos cómo se paga junio y el avión, algo que es un esfuerzo financiero importante de la provincia, y tal vez allí sea el momento de empezar a trabajar paritarias. Ahora, ¿ustedes no pensaron desde el Consejo Federal de Educación plantearle al Ministro Trota, al Ministro de Educación de la Nación, que adelanten las vacaciones de julio? O sea, ya que están en una cuestión donde toda la comunidad educativa está colapsada, porque los maestros están generando todas las plataformas que pueden y como pueden dar clases. Y los padres también están colapsados, digamos, para hacer las tareas con los hijos. Digo, ¿no pensaron en adelantar este frío invierno que se viene ahora, adelantar las vacaciones y, por lo tanto, digamos, planificar mejor? Es que adelantar las vacaciones no lo resolvía, porque el tema es la necesidad de articular todas estas variables que yo les estoy contando y mirar cómo se comporta el coronavirus con las enfermedades propias del invierno que impactan fuertemente en los sistemas de salud. Es decir, que es un tiempo que lo tenemos que transitar, atravesar, observar y estar muy atentos a las recomendaciones de los sanitaristas. Es decir, no podemos adelantar las vacaciones de invierno, pero no podemos adelantar el frío y ver qué sucede con eso. Yo creo que estamos todos muy atentos a ver cómo vamos haciendo el proceso para cuando empiecen los días más cálidos y podamos tal vez volver a pensar en un dispositivo que junte muchos chicos en un mismo espacio. Es de una alta complejidad y, sobre todo, si ustedes piensan que el distanciamiento social, fíjense que a veces es difícil sostenerlo con los adultos, bueno, hay que sostenerlo con niñas, niños, adolescentes, en una cultura como la nuestra, donde la vincularidad, la relación que nosotros establecemos, el afecto, tiene mucho de expresión en la corporalidad. Es decir, nuestros chicos son muy propicios también al abrazo, al contacto, entonces hay que incidir también en la cultura cotidiana. Son muchas las cosas que tenemos que pensar. No es tan sencillo como decir, tocamos la campana y vamos a hacer la clase. Ministra, disculpe la interrupción. El sindicato oficial está planteando que es necesario la designación de la jefa de la regional cuarta de educación que tiene jurisdicción en Santa Fe. ¿Esto ya sucedió? ¿Está todavía esa designación pendiente? No, no, ya se está tramitando la designación. Porque ellos plantean que, por ejemplo, las escuelas que fueron, un término neologismo, pero es un término que se usa mucho, vandalizadas en los últimos meses, tiene que ver, dice el gremio, con que la colocación de alarmas depende de la cooperadora, de la dirección y de la firma de la regional. Y como no estaba asignada la jefa de la regional, esto no podía concretizarse. ¿Esto es así? No, esto no es así. Absolutamente no. A ver, voy a decir varias cosas respecto del robo de las escuelas. La primera cosa que voy a decir es que muchas veces se nos interroga a los distintos sectores de educación como si fuéramos los culpables. Nosotros somos los damnificados, ¿verdad? Porque en nuestras escuelas... Nosotros somos los damnificados. Un lugar, se ha procedido en todo y en cada uno de los lugares, atendiendo, llamando a los organismos de seguridad que han estado. Hemos extendido, por ejemplo, la contratación de horas extras para el cuidado de los edificios. Nosotros estuvimos haciendo el relevamiento de lo que se ha demostrado, lo que se ha demostrado, lo que se ha demostrado. Y se ha demostrado. Y se ha demostrado. A ver. ...de poner esas distancias. Y eso... ...de la gente de la región. Ministra, ¿usted está viajando? ¿Usted está... ¿Está viajando? Estoy viajando. ¿No está viajando? No, porque por ahí perdemos un poco la audiencia. No, probablemente haya un tema de señal. Hay un tema de señal. Hay un tema de señal. Ahí está. Ahí la escuchamos. Un proceso se ha ido realizando con la gente que está en la sede central, con la gente que está en la sede central, y no se ha detenido ningún expediente. De hecho, la semana pasada acabo de firmar varias actuaciones que la Secretaría de Territorialidad, conjuntamente con la gente de la regional cuarta, ha elevado para la resolución de varias de las acciones que se necesitan. Inclusive la gestión de los fondos para poder reponer lo que se ha deteriorado. Cuando usted escucha que hay docentes suplentes que van a buscar un bolsón, como ha sucedido en el norte de la provincia de Santa Fe, porque no les llega el IFE, porque están con una relación laboral con la provincia de Santa Fe, el IFE es este subsidio especial para las personas, los argentinos que están con necesidades extremas. Y por otro lado, no están trabajando porque obviamente no están reemplazando a nadie. ¿Hay alguna atención especial por parte del Ministerio para este universo de docentes en la provincia? Bueno, la primera cosa que quiero decirles es que en la provincia de Santa Fe, a diferencia de otras provincias, todas las licencias de larga duración se están cubriendo con reemplazantes. Y de hecho tenemos un impacto en la masa salarial de reemplazos que no es desdeñable. Ahora bien, hay gente que no alcanza a cumplir, por ejemplo, los reemplazos cortos que pedagógicamente un reemplazo de dos días, en pleno aislamiento no sería recomendable para ningún niño recibir un reemplazante por dos días en la distancia a quien no conoce. Pero ese otro universo ha sido estudiado por nosotros. Hemos hecho gestiones frente a distintos organismos nacionales para pedir esas asistencias. Y bueno, también tenemos una propuesta provincial que será objeto de trabajo en las mesas técnicas que estamos convocando para esta semana para lo que queda del universo de suplentes que no podría decir conforman un universo de trabajadores en expectativa, que son los que han trabajado el año pasado, han vivido de sus suplencias y hoy la han visto interrumpida. Ministra, la última, para reforzar parte de lo que le preguntaron a mis compañeros también. ¿La convocatoria es posterior al pago del aguinaldo en la provincia? No, la convocatoria a las mesas técnicas para trabajar estos temas que estamos hablando es para este jueves y viernes. Este jueves y viernes los distintos sindicatos que tienen que ver con la tarea educativa porque vamos a trabajar temas específicos de cada sector. Pero la cuestión salarial, digamos, estaría definida... La cuestión salarial es una cuestión que a mí me excede, ¿verdad? Tendríamos que tener una convocatoria paritaria para todos los gremios de la provincia, no solo para educación. Pero yo entiendo que si nos va bien con el pago del sueldo de junio de aguinaldo, que es un esfuerzo financiero importante para la provincia, estaríamos tal vez en condiciones de empezar. Si le va bien, ¿quiere decir que está en duda el aguinaldo? No, quiero decir que estamos haciendo un esfuerzo grande para poder hacerlo bien en tiempo y en forma. Gracias, Ministra, por este tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes, que sea una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.